Música Felicitar a todas mis compañeras, supuesto mujeres en especial, a muchas grandes mujeres que atrás de mí, que atrás de todas nosotras, que ahorita queremos hacer historia, que atrás de nosotras hicieron, forjaron, hicieron este camino que tenía muchas trillas. Hoy en día nos toca a nosotros continuar con este trabajo de muchas mujeres que atrás de nosotros, por supuesto que dieron todo de sí, para que hoy la ley, pues ya por equidad, por igualdad, pues ya se esté realizando muchas actividades al 50%. No es peleando con los hombres, por supuesto que no, no es peleando con los caballeros, sino haciendo equidad, haciendo igualdad. Y por supuesto que hoy vemos muchas mujeres en muchos ámbitos que antes ni nos imaginábamos, trabajando muchas mujeres también como taxista, trabajando mujeres en el ámbito político. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues es importante el trabajo y el avance que todas las mujeres en todo nuestro estado, y no solamente en Tabasco, en México y el mundo, pues están abriendo muchas expectativas y tienen mucho trabajo y que seguramente de aquí para adelante todas las actividades tienen que tener sello de mujer. Nosotras las mujeres nos tenemos que seguir preparando, estamos preparadas, pero tenemos que seguir preparando porque los espacios ahí están, solamente tenemos que organizarnos a como lo estamos organizando hoy en día, pero bueno, estar preparadas para el momento oportuno, pues llegar, pelear los espacios también, buscar los espacios, porque como mujeres la ley ya nos corresponde, pero no solamente porque nos corresponde a la ley, sino porque también estemos preparadas. Estemos preparadas igual que los hombres porque el campo ahí está y pues es para todos, es para quien se prepare también más. Y entre las mujeres pues también hay el tema de que pues entre todas también tenemos que ir pues unidas. ¡Suscríbete al canal!